En el siguiente video vamos a estar viendo un tema que tal vez a mucha gente le resulte algo importante y es ¿Por quién tirar en esta versión 4.1? Ahora que se sabe que vienen estos personajes como lo es Nubilet, Hutao en la primera fase y en la segunda Risley junto a Venti Ahora es donde me dices tú, oye Andy no tengo ningún personaje Pero me llaman, me llaman todos o la mayoría los quiero ¿Por cuál me recomiendas tú tirar? Y yo te voy a decir esquipea a todos Y vámonos full ahorro por la zariza ¿no? Ok, no raza, estoy de broma, estoy de broma A ver, tenemos a 4 personajes, 2 de ellos ya conocidos en su papel Pero antes de comenzar a dar datos, datos que pueden hacer que te inclines por uno o por otro Cabe aclarar que aquí tiras tú por quien te guste y que este video no te va a hacer tirar por uno que no quieras En caso de que ya vengas buscando algo, pues aquí te voy a ayudar yo ¿Vale? Comenzamos con Hutao que ya es una personaje que está en el juego Que ya la conocemos, que es elemento piro y muy buena DPS en su elemento Yo la tengo y la verdad que sí recomendaría en caso de faltarte algún DPS ir por Hutao Y más que nada porque tienes algunos personajes de hidro en soporte que van pero perfecto con ella Y ahora pasamos al otro DPS que viene junto a Hutao que va a ser Nubilet Nubilet que como bien se sabe va a ser elemento hidro DPS Pero espérate, ojito aquí, que si tú ya tienes a Tartaglia o si ya tienes al Ayato Esos cumplen muy bien su función en un DPS hidro ¿no? ¿No lo creen? Entonces yo aquí me la pensaría un poquito por irme por otro DPS hidro Aunque aún no sabemos muy bien cómo va a resultar el gameplay Porque no ha salido obviamente el personaje pero se ve que tiene un buen valor Al igual que Hutao como DPS al igual Tiene un elemento muy bueno como lo es el hidro y puede ir pero perfectamente en muchos equipos Uno de ellos es el Hyper Bloom en el cual no puede ir Hutao Ojito también a eso Y si aún no te convence déjame te digo que en su gameplay tendrás que recoger algunas gotas de rocío Que va a estar soltando el personaje para potenciarse Puede ser que sea un poquito complicado su gameplay Incluso en la C0 te van a estar interrumpiendo los enemigos al hacer los ataques cargados Que es como se va a jugar el personaje Entonces tiene ahí algunas desventajas Y como les digo si ya tienen personajes hidro ¿para qué ir por otro más? Aunque bueno ahora terminando estos dos personajes me doy cuenta Y si Hutao también necesita de un escudo Ya que se debe de jugar a una vida baja para hacer más daño en sus vaporizados Que es el equipo meta en Hutao ¿vale? Entonces para que lo tengan en cuenta en estos dos personajes DPS Vas a ocupar un escudo para hacerlo un poquito más cómodo Y ahora sí terminando con esta primera fase de banners Pasamos al segundo y el nuevo personaje de turno Que es Risley Ya se sabe que este personaje va a ser elemento Krio Usuario de catalizador Y yo veo que es muy pero muy buena opción Ya que sus equipos con posiciones entre armas también Free to play es muy muy accesible a armarlo O sea muy fácil de armar Y de igual manera en gameplay Va a ser muy fácil simplemente dar puñetazos Puñetazos Krio Y los vamos a ir derritiendo Porque si este personaje está más centrado en equipos de derretidos Incluso también lo podrías usar en permafrost Pero como les digo lo veo muy bien en equipos derretidos Junto a Xiangling y junto a Bennett Que de hecho son personajes gratuitos Ya solamente quedará probarlo Una vez salga el personaje Hacer la prueba de campo Ya saben cuando nos lo prestan Para calarlo Y ver que tal de daño Es lo único que no les sabría decir Eh que onda con los daños Porque no tenemos aún al personaje Pero pinta Pinta bien Como DPS Haciendo sus buenos derretidos Aquí quedó Riesley Ahora pasamos al último personaje Venti ¿Quién no conoce a Venti? ¿Quién no lo conoce? Si es el arconte Anemo Pero para mi gusto El que tiene menor valor De estos cuatro personajes No me funen Aguanten Un punto muy importante es Si ya tienes a Kazuha en tu cuenta No creo que sea muy necesario Tirar por Venti A menos que te guste mucho Como les digo O quieren coleccionar a todos los arcontes ¿Vale? Pero lo bueno de este personaje Es más el control de masas O sea Controlar a todos los enemigos Pero que sean pequeños Si no son pequeños Venti no los va a jalar Con su huracán Con su ulti Que tira Y ahí es cuando ya Sus habilidades Se volverían algo inútiles Por lo que no recomendaría mucho La verdad A Venti Si tú eres un jugador Free to play Y pues Yo te recomendaría más Algunos de los otros tres DPS Son muy buenos DPS Habrá que ver Cuál te gusta más A la hora de probarlos Cuál te convence más Y es ahí Cuando abres el gachapón Ves tus deseos Y le presionas al botón de tirar Y yo te deseo toda la suerte Elijas al que elijas Aquí me despido yo Espero te haya servido este video Si es así Deja un me gusta Y suscríbete Si no estás suscrito Para que no te pierdas Nada de nada Yo me retiro Y nos vemos En próximos videos Se me cuidan mi gente Chao chao